Y ahora no me quedan palabras Se marcharon detrás de ti La misma voz menor que antes me decía que sí No para de gritar que no Cómo te fuiste sin decir lo que pensabas Y ahora yo no tengo opción de decidir Te vuelves solo a casa Con la falsa ilusión de ser Alguien mejor que yo Que no te dolerá esta vez Y no queda nada aquí Y ahora te pueda retener Cierra las puertas tras de ti Por si se te ocurre volver Si no quedan ganas de intentarlo Por esta vez Solo quiero pensar en mí Tú tranquilo sin saber quién es el malo aquí Quién se largó sin preguntar Y no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver A ver A ver A ver A ver A ver Te ha saturado la guitarra Te ha saturado la guitarra Pues si está bajada Yo creo que tú bajas Lo que está saturado Bájale No lo tengo en la guitarra Te ha saturado la guitarra Yo creo que tú bajas Que no quiero volverte a ver